Amén. 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 Ahora, mi hermanos South, que se abriría entendimiento para que todos los alumnos puedan captar que tú tienes para tu pueblo. Therefore, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy traemos otra enseñanza sobre el Espíritu Santo. Pero la semana pasada estuvimos estudiando en Lucas 4, 18, y también voy a coger un poquito en Isaías 61, 66. Es el mismo versículo encontrado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuando le llaman a Jesús, que vaya a leer porción de la palabra del Señor. Y él abre las escrituras a este libro de Isaías, y acuérdense, el libro de Isaías en esos tiempos no tenía capítulos, no tenía versículos. Pero Isaías había dado una profecía 700 años antes que Jesús estaba leyendo esta porción. Era profecía. Y la profecía era, Isaías iba escribiendo que uno iba a ser el matías, uno que iba a ser el rey, uno que iba a ser profeta. Esa era la profecía que Isaías estaba escribiendo. 700 años antes que Jesús se parara en la sinagoga, porque él había ido a la casa del Señor regularmente, como dice el Señor, honrar el día del Señor, y él estaba en la sinagoga, sentado como congregación. Pero la gente había escuchado de él, que él andaba haciendo milagros, y el Señor lo estaba usando, y le llamaron que fuera a leer porción de la palabra del Señor. Y él comienza a leer esta porción del libro de Isaías. Y él comienza a decir, el Señor me ha ungido para producir las buenas nuevas. Pero, un poquito después de eso, él comienza a también decir, las escrituras se cumplen a hoy, este día, en sus oídos. Sus palabras, eran palabras que captaban la congregación. Pero su enseñanza estaba trayendo confusión. Porque cuando él está leyendo esta porción de la Biblia, del libro de Isaías, él está diciendo a la gente, yo soy el Macías, yo soy el Rey, yo soy el profeta, yo soy el que Dios ha enviado. Y entre ellos, nosotros nos damos cuenta, y lo dice en el capítulo 4 de Lucas, en la semana pasada, nos damos cuenta que otra gente conocía a Jesús desde cuando él era niño. Desde cuando él era niño, no cuando él nacía, desde cuando era niño, porque él nació en Belén. Y ahora estaba en Ángeles. Nacía. ¿Naclaré? Estaba en Ángeles. Y él solo fue por un tiempo, y regresa, y toda la gente del pueblo lo conocía. Y uno y otro se comienza a preguntar, pues eso no es el libro de María y el cartíntoro que ser. Y todos dicen, sí, él es él. No, pues, ¿cómo entró él para que diga qué le hizo decir? Si nosotros lo conocemos desde cuando era niño, ¿de cómo se pone decir que él es un Rey? Sus palabras captaban. Y el segundo traía confusión. Muchos de nosotros hemos escuchado maestros en las escuelas o predicadores que traen un mensaje con unas palabras enormes que nosotros no entendemos sus palabras, pero sus palabras y su forma de hablar los captan. Y estamos, ya, en que no entiendan, ya. Por sus palabras. Pero cuando entendemos la enseñanza es como que, no, así no debe ser. No puede ser. Y la gente comienza en voz de, comienza a sacrificar a Jesús, y Jesús se tiene que ir de ese lugar diciendo las palabras, ni en su propio pueblo, un profeta que es decidido. ¿Ok? Y la semana pasada yo le estaba diciendo que es más fácil alcanzar una alma perdida allá afuera que en su casa. ¿Por qué? Porque te conocen. Te conocen desde cuando eras cinco, desde cuando eras niño. Es difícil alcanzar un vecino porque te conocen. Y uno cuando recibe al Señor quiere ministrar a todo mundo, que todo mundo reciba a Jesucristo. Pero mucha gente no puede entender un cambio en una persona que recibe a Jesucristo si uno es el mismo del pasado. Y a Jesús ellos no lo conocían como un ministro, como un rey, como un profeta. Él los conocía como el hijo de María y de José. Y por eso es más fácil, como dijo Jesús, que un profeta no puede ser recibido en su propio pueblo, pero puede ser recibido allá afuera. Y muchos tratamos y los enojamos y tenemos aliviocia y oramos para que el Señor cambie y el Señor haga eso entre los familiares. Pero como te conocían bien antes, no te van a hacer caso. No te van a hacer caso y no van a hacer lo que tú quieres que haga. No lo van a hacer porque te conocen. Y se sabe que cuando una persona recibe a Jesucristo, todo su pecado es grabado. Todo su pecado, todo su pasado es borrado en la mente del Señor, en la vista del Señor. Ah, pero para su vecino, para su familia, ese pecado siempre está fresco en la mente y siempre lo anda hablando. Acuérdate de lo que me hiciste, acuérdate de lo que me hiciste, acuérdate de lo que me regaste, acuérdate de que hiciste esto. Y siempre se acuerdan de lo pasado. Pero dice la palabra que cuando nosotros le pedimos perdón, el Señor agarra nuestros pecados y los cuantan lo más profundo de la mal para nunca ir a buscarlos otra vez. Dice la palabra que les pone atrás de él para nunca buscar nuestros pecados. Otra vez. ¿Pero es, hermanitos? No lo conocemos desde cuando era niña y ahora diciendo que es profeta, que es el vacío, que es el Dijo de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos del cuello! Pero eso podían entender. La semana pasada tocamos un poquito también sobre Marcos 16, donde dice la palabra, el que cree, estará fuera de monedas. El que cree. Todo el mundo cree. Todos estamos aquí creyendo. Pero nomás porque usted cree, no quiere decir que usted tiene un ministerio y que está fuera de monedas. No todos, está fuera de monedas. Muchos han tratado, sino que tienen un ministerio, que está fuera de monedas. Porque dice la palabra, el que cree. Todo el que cree, está fuera de monedas. ¿Verdad? Ha pasado en diferentes ocasiones que personas como ellos han sido doctrinados, el que cree, está fuera de monedas. Toman un paso de fe. Tienen que estar fuera del demonio y echan fuera del demonio, pero les entra a él. No todos tienen el ministerio. Dice, el que cree, pondrá mano sobre los enfermos. Ahora en la mañana ellos están hablando sobre la familia. La familia, cuando nosotros tenemos los niños pequeñitos que no pueden hablar, y están morando, y están negros, y sabemos que están enfermos, nosotros oramos con nuestros niños. Nosotros tomamos ese paso de fe para orar con nuestros niños. Pero que venga el vecino, y encontraba un cáncer, y encontraba un que tenga un problema con el corazón, y encontraba un eso, y encontraba un dolor, no oramos por ellos. No oramos por ellos. No todos tienen la misma fe. Todos tienen diferentes... No todos tienen la misma fe. No todos tienen la misma nivel de fe. La fe es toda diferente en todos nosotros. Si a mí me traen una persona con pía de ruedas, sin pía de ruedas, así que yo ore por él, yo voy a orar por él. Esperarle que Dios va a ser un milagro. Pero muchos de ustedes no se riman a él, a orar por él, porque ustedes dicen, yo no tengo esa fe. Yo no creo que yo, si yo oro, ¿con suyo? ¿Entiendes? So, dice la palabra, el que soñe, o llamar a todos los enfermos, y recibirán sanidad. Pero no todos tenemos ese nivel de fe para orar por los enfermos. Si tenemos fe para unirnos con una persona que está enfrente, orando por una persona que está enferma, y usted tiene fe, que si usted se une con esa persona, Dios va a ser un milagro. Pero no tiene fe para el nombre de Dios enfermo. Pero su fe, con la fe de la persona que está orando, mueve la mano de Dios en el nombre del Señor. Dice, levantarán serpientes, y tomarán cosas venenosas, y no les va a ser daño. No sé quién fue el que llegó aquí hace tiempo, en no sé dónde lo escuché, de un evangelista que andaba en México. Y el Señor lo andaba buscando, pero en gran manera, es el evangelista. Pero David García, David García, y él fue a un restaurante a comer, y el cochinero ahí, el vuelo del restaurante, le estaba echando de menos a la comida, porque él practicaba la brujería. Y estaba muy en contra del hermano García, que andaba salvando, y salvando almas para el Señor. Y él se molestó, y fueron varios días, que él fue a este restaurante, y este cochinero, le echaba de menos a su comida, o a su bebida, una de las dos. Y fue en los tres o cuatro días, que el hermano entraba allí, muy bueno, muy alegre. Pero cada vez, que le traía su plato, y su bebida, él oraba. Así, una oración. Usted no sabe, que cuando usted va a un restaurante, a Logan's, o a Palace, o esos lugares exclusivos, que cobran bastante dinero, ¿Usted no sabe cómo se levantó el cochinero? A lo mejor le supo su comida. ¿Usted no sabe? No hombre, me comí un soy, rico, 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 un hombre, y necesitaba cuchillo, con el puro de tenedor, mira mamá. ¿Usted no sabe lo que hicieron con ese secado atrás? Pero eso es bueno orar, de sus sentimientos. Y hizo mi historia, que ese, otro varón, fue como los tres o cuatro días inscribidos, para comer en ese restaurante, y nada le pasaba. Y ese hombre, que estaba echando el veneno, le dice, ahora yo creo que tú eres, y el bebé. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Y es porque no le estaba echando el veneno a tu comida, y nada te pasó. Dice la palabra, tomarán cosas, beberén cosas, y no les harás daño. Cuando uno tiene fe, que Dios va a bendecir su alimento, el Señor va a bendecir su alimento, en el nombre del Señor. Algunos dogramos con nuestro alimento, y a ellos de él, ahí andamos quejándonos. Cuando el hermano de un bien, va a tener una cruzada, hay muchos milagros, muchos milagros que se hacen. Muchas personas reciben su milagro, esperando allá afuera. Muchas veces reciben su milagro, durante las alamanzas. Mientras estoy predicando, reciben su milagro. ¿Por qué reciben su milagro? ¿Por qué? Porque ahí estoy. Ahí estoy. Todo el mundo que va a esos lugares, a esas convenciones, las cruzadas, tienen fe que Dios va a ministrar. Y son gente de todas las áreas del Estado, o de los Estados Unidos, que van a ese lugar, y todos van con fe, para recibir. Yo les he platicado, cuando yo estaba en Guayaquil, en Ecuador, ahí pasaron las personas de los hospitales, y se realizaron en ambulancias, en camas, los tenían allí, en el estadio de Russell, y mientras yo estaba predicando, el Señor estaba levantando, se estaba levantando. ¿Por qué? Porque había una. Personas que han ido a predicar a México, cuando usted va para México, usted se da cuenta, que Dios hizo muchos milagros, en esos lugares. Porque hay personas que caminan, tres, cuatro, hasta cinco horas, durante el día, para ayudar, donde va a estar el evangelista, porque hay, allá no hay mérito, ahí no hay seguro, ahí no hay dinero, como hay aquí, aquí no hay médicos, yo dije, si no hay más antes, pero no hay. No hay módicos, como nosotros tenemos aquí, ellos tienen fe, tienen que practicar su fe, y hay antiguos, caminando por las calles, o que cosas, que sea frío, como sea, pero para ayudar a ese lugar, porque hay fe, que Dios se va a ver, y va a ser milagros. En estos cuatro, la semana pasada, no le tocamos, porque se terminó el tiempo, miramos donde los discípulos, le claman al Señor, y dice, Señor, danos poder, para hablar tu palabra, y haz milagros, en el nombre de Jesús. La gente de los pueblos, estaban tratando, de parar, que esos evangelistas, ya no estuvieran predicando, de sus hijos. Luego en la mañana, yo le estaba diciendo, al escrito en inglés, que lo que estaba pasando, en ese tiempo, creo que estaba para la pastora, como en su iglesia. Los fariseos, en ese tiempo, tenían su congregación, pues estaban contentos, con su congregación, pero el Señor envió, a una sierva, a Álamos, a tener servicios, a tener juntos, a orar con los enfermos, y salvar las almas, por vidas, para Jesucristo. La gente, de la iglesia católica, se comenzó a salir, y se comenzó, a congregar, en el siglo XVII. Los sacerdotes, se molestaron, y andaban detrás, de la pastora, buscando, para tratar, de mirar, o hallar, algo malo, para criticarla, y hablar de ella. Y mandaban, a, espías, para que no iban a escuchar, para que no iban a escuchar, y la madre de María, 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 y la pastora, estaba sacando, no a propósito, no agregue, el Señor, que estaba alcanzando, las almas perdidas, que estaban en la iglesia católica, para que vinieran a recibir salvación, y escuchar la verdad. Los fariseos, estaban molestando, con los discípulos, porque ellos, estaban predicando, de Jesucristo, y el Señor, estaba haciendo milagros, entre ellos, y la iglesia, de los fariseos, estaba saliendo, para seguir, a los discípulos, la doctrina, de los discípulos, y los fariseos, se comenzaron, a molestar, y los comenzaron, a meter a la cárcel, los comenzaron, a maltratar, los comenzaron, a levantar, rumores de ellos, todo para tratar, de parar, y de predicar, ante Jesucristo, y por eso, le claman al Señor, y dice, el Señor, danos fuerza, para hablar, tu palabra, ante el poder, y extiende tu mano, y haz milagros, en el nombre de Jesucristo, y en estos ojos, encontramos, a Felipe, que Felipe, estaba predicando, de Jesucristo, él no, estaba orando, por los enfermos, él estaba predicando, de Jesucristo, y mientras, él estaba predicando, de Jesucristo, las personas, estaban recibiendo, sanidad, dice, que los demonios, gritaban, saliendo, mientras él estaba predicando, no estaba reprendiendo, no estaba orando, estaba predicando, la palabra del Señor, la oración, de un pastor, o la oración, de nuestro, el Señor, dice, a estos instrumentos, a nuestros músicos, a nuestros foros, para que, haya unción, como la sentimos a hoy, de cuando vengan enfermos, que con la fuerza, música, sean sanados, en el nombre de Jesucristo, hayamos escuchado, testimonios, en otros lugares, y yo sé que nosotros, hemos recibido, en esta iglesia, muchos han recibido, sanidad, y nos han dado cuenta, de su sanidad, y digo eso, porque la pastora, a un tiempo, tenía un problema, con su espalda, y mi papá, siempre, pues, toma la firma, y en puesta, y siempre, por mucho tiempo, uno logra en el espalda, una vez, estaba el hermano, oh, Robert, orando por televisión, la pastora, fue el piso humano, sobre el televisión, porque el hermano, Robert, dijo, somos humanos, y tienes dos, oh, fue el piso humano, y se dio la semana, 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 como a los tres días, mi papá le preguntaba, ¿qué tal? así decía, y por eso digo, muchos de ustedes, los otros de ustedes, que han recibido un milagro, mientras las alabanzas, pero se lo han olvidado, como se ha gozado, con la presencia del Señor, que le ha olvidado, y que se lo sanó, durante la alabanza, y se dio la semana, y la enseñanza es, ¿cómo escribe, es lo que se dice, es lo que se dice, es lo que se dice, lupas al Espíritu Santo, si nosotros entramos, en esta lección, y que no va a haber tiempo, para entrar completamente, lupas en realidad, no escribe al Espíritu Santo, no lo está escribiendo, en la enseñanza, en su libro, ahí dice, el Espíritu Santo, escribe de esas cosas, que Lucas es diferente, que los otros tres, Macrión es diferente, que los otros tres, Marcos es diferente, que los otros tres, Juan es diferente, que los otros tres, pero es el mismo Evangelio, es la misma palabra de Dios, pero todos traen, un poquito, diferente, como se presentan, traen otro poquito, un poquito diferente, como se habla del Espíritu Santo, como se habla de Jesús, cada libro, tiene otra porción, para aplicar, del otro libro, pero todos los libros, se coplan, en Lucas, en su enseñanza, ahí dice, que Lucas le da, llama, se puede decir, a las mujeres, y no se lo quisieron, han dormido, se están poniendo atención, Lucas le da, ama a las mujeres, estima a las mujeres, levanta a las mujeres, en el libro de Lucas, también nos damos cuenta, la importancia, de una mujer, para el servicio del Señor, y nosotros sabemos, que la palabra, nunca cambia, la palabra, nunca cambia, la palabra es, la misma, todos los días, por dos mil años, se está predicando, el Nuevo Testamento, por no sé cuantos años, se está predicando, el Antiguo Testamento, y hay muchas personas, que vienen, y digo, yo traigo un mensaje, el 9, el 5 para ustedes, el mensaje, es el mismo, el mensaje, no cambia, como se presenta, el mensaje, es diferente, es la misma palabra, de Dios, que la palabra, de Dios, no cambia, en Lucas, en la, versículo clave, para nuestra lectura, se encuentra, en Lucas 4, 18, es el mismo, versículo, que ya hemos estudiado, el Espíritu de Dios, está sobre mí, lo ha dirigido, para predicar, las buenas nuevas, ya lo hemos enseñado, en las otras lecciones, hemos hablado de eso, y no sé si usted, está poniendo atención, pero, se repite mucho, la lección, del Espíritu Santo, y si es entre mí, que Dios, lo ha hecho, con un propósito, porque nosotros, le damos fama, a Jesucristo, nosotros, le damos fama, al Padre Celestial, pero, muy pocos, le dan fama, al Espíritu Santo, cuando nosotros, recibimos a Jesucristo, en nuestros corazones, el Espíritu Santo, también viene a morar, con nosotros, es el Espíritu Santo, el que estamos viendo, en nuestros medios, pero también, es Jesucristo, también es la gloria, de Dios, al mismo tiempo, que te acuerdes, que el Espíritu Santo, es Dios, y es Jesucristo, Dios es el Espíritu Santo, y es Jesucristo, o Cristo es el Espíritu Santo, y es Dios, o que el mismo, es una trinidad, y trabajan juntos, pero el Espíritu Santo, nunca se puede, apartar, de nuestra, de nuestra oración, o cuando estamos justificando, de las grandezas de Dios, el Espíritu Santo, es el que elimina, el camino de nosotros, en el nombre del Señor, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, es dando crédito, a algo más, cuando Dios ha sido un milagro, yo les dije, hace unas semanas, para atrás, de una americana, que vine a visitarnos, y en ese tiempo, yo estaba allá arriba, translating en inglés, mientras la pastora, es predicada, y enseñada, en español, y esa americana, venía con, un problema, en su hombro, y ella pidía la oración, y cuando se terminó, el escuelo militar, yo bajé, lloré por ella, y eso no la sabía, y una familia, una familia, que ya no está aquí, eso fue, oh, ¿tallá? que ya no está aquí, comenzó, a decirle, a otros miembros, de la iglesia, que yo le había pagado, a esa americana, para que justificara, que había recibido, a su milagro, ese es blasfema, al Espíritu Santo, y no hay perdón, para eso, tenga cuidado, cuando una persona, justifica, porque en realidad, no todos, reciben, el milagro, pero el evangelista, a fuerza, quiere que justificen, que recibieron el milagro, hemos tenido personas, en nuestra iglesia, que han estado enfermas, y los evangelistas, de afuera, han venido, oran por ellos, y los lavo, los pingen con aceite, los fundan, y entonces, los llaman, para enfrente, para que vean, justificar, a fuerza, que recibieron su caridad, y el evangelista, se va, el próximo servicio, hay un hermano, o la hermana, con la misma, que le llaman, si usted, no recibió un milagro, no justifica, no justificando, si usted, no recibió un milagro, se está burlando, en lo que está haciendo, es bueno, clamar, su sanidad, al tiempo de Dios, que no han dicho mentiras, porque, lo que quiere ser, es evangelista, si quiere ser famoso, y viene gente, y me dice, hermano, ¿cuándo lo voy a invitar otra vez? Dura, el hermano recibió, no, el hermano, la enseñanza, si alguien puede leer, por favor, en su expositor, Lucas 1, del 3 al 17, but the angel of the Lord said, do not be afraid, Jehová, for your care is heard, and your wife Elizabeth, will bear a son, and his name shall be called, John. Usted sabe, que el hermano, Juan Tillerina, su nombre es, John, verse 1, sí, usted sabe, en los versos, ahí viene su nombre, mejor no es, pero es, John, sí, John Joseph, y el, está ahí su versos, así es su nombre, John Joseph, y el ángel le está diciendo, a este hombre, y su nombre, va a ser, John, and he will rejoice and be glad to the Lord, and he also will go before, and he will also go before him in the spirit of Elijah, and turn the hearts of the fathers to their children, and their disobedience to the wisdom of the just, and many will turn of the people if, I'm sorry, am I going to reflect the love in the spirit? to make ready the people prepare for the Lord, to be prepared for the Lord. Zechariah, 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 what does Zechariah mean? In biblical terms, every biblical one has a meaning. I have to question, I'm sorry, but, 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 zechariah, zechariah. 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 Every word that is written in the word of the Lord has a meaning that represents those people. Zacarías quiere decir Dios se acuerda ¿ok? eso es lo que quiere decir Zacarías y el tiempo ya se está bien quiere decir Zacarías Gabriel también es orientado en la lección ¿qué dice el nombre Mario? no sé qué es pero hermano también comprendo porque se llama Gabriel por el poderoso de Jehová es lo que quiere decir en el griego es lo que quiere decir esa palabra en el tribunal que vas a terminar Elizabeth Jehová es responsable Jehová es responsable eso es lo que quiere indicar en los griegos ¿ok? Juan John Jehová Jehová de gracia es lo que quiere decir estos nombres y no voy a tener tiempo de entrar pero voy a irme para acá un poquito más en Lucas en la primera porción Zacarías su sueño es empezado va a tener inicio y su nombre va a ser Juan va a ser grande delante de los pobres de Dios va a ser lleno del Espíritu Santo y el mensaje el mensaje de él es para regresar a la gente a Dios el ministerio de él el Espíritu de él va a ser el mismo Espíritu de Elías ¿qué fue el Espíritu de Elías? hay mucho que hablar en el siglo y por eso el Espíritu trae muchas citas muchos partículas pero que un partícula es un disulto para todos el ministerio de él dice la palabra que vino el ángel Gabriel y habló con María y le dijo vamos a tener un hijo pero ¿cómo puede ser? el Espíritu Santo va a estar sobre ti ¿qué es lo primero que hace? si usted lee la historia si salió en la casa y corrió para la tía digo la prima pero el único ¿ok? ella estaba prometida para el cargante que no lo andé ahora María llega a la casa de Elizabeth Elizabeth tiene seis meses de embarazada y cuando Elizabeth escucha a María diciéndole lo que el ángel le había dicho dice la palabra que Johnny brincó brincó y dijo que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo no dice que Juan dice Elizabeth fue llena del Espíritu Santo pero como Juan estaba dentro él también fue llena del Espíritu Santo hay algo muy común hay algo muy común con María y Elizabeth con nosotros María fue del Espíritu Santo en eso le trae el Espíritu Santo nosotros traemos el Espíritu Santo lo curioso de esto es que ella estaba seis meses embarazada cuando ayer le faltaban tres meses y se lee la historia y dice que María se quedó tres meses más con el éxito y luego la verdad que él miró el nacimiento de Johnny de Johnny de Juan de Juan ahora donde estaba María donde estaba Elizabeth eran tres o cuatro días de camino ahora María regresa para atrás embarazada nosotros no miramos esto no entendemos esto porque no lo estudiamos pero ahora estamos estudiando unos cinco minutos más ahora María va embarazada está prometida con un hombre ¿cómo cree usted que iba María pensando en su mente ahora sí aquí te voy a mi prometido a mi futuro esposo aquí te voy usted no cree que había mortificación dentro de ella iba a contar la ciudad de ella su familia pero cuando Dios tiene un propósito Dios tiene control de todas las cosas y dice la palabra del Señor que en el sueño José el Señor le dijo no tengas miedo tomar a María como tu esposa de lo que hoy atrae fue del Espíritu Santo llWhere el Escrito Santo el Padre del Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo es surprise del Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo de nosotros Gracias por ver el video.